Mira, es que ahí está el término genera es el clave, el verbo, porque uno no puede decir en realidad que el crecimiento económico causa desigualdad porque establecer esa relación de causalidad es muy complicado. Lo que se puede decir es que en el Perú el crecimiento no ha reducido la desigualdad o en todo caso en muchos países ya desarrollados, cuando empezó el crecimiento se produjo simultáneamente mucha inequidad y después de un cierto nivel de crecimiento han tratado de irla reduciendo. Esas son un poco las asociaciones empíricas que se han visto pero uno quisiera rebelarse contra este patrón y pensar que el resto del crecimiento del Perú, que esperamos por supuesto que continúe sea un crecimiento más equitativo y me parece que eso es a lo que está apostando este gobierno con, por ejemplo, la creación del MIDIS que ojalá tenga el mayor éxito. Ahora, ¿uno podría afirmar que el crecimiento en ausencia de ciertas funciones más vinculadas al Estado inevitablemente genera desigualdad? Sí, probablemente reemplazaría simplemente lo que has dicho, genera por, si uno no se preocupa de la parte social el crecimiento va acompañado casi inevitablemente del otro, ¿no? Porque es una asociación y es la idea esta, pues, este, de, 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 el trickle down economics que decía en el día, el chorreo que decía en castellano, que pareciera estarse pensando que es lo que iba a ser en muchas de las políticas sociales en el Perú y a mí me parece que es insuficiente. Y el chorreo económico, el chorreo educativo, el chorreo social, ¿no?